Los sentimientos que se asocian más comúnmente con el estado emocional conocido como amor incluyen aquellos que son alegres, aquellos que son inquietantes e incluso aquellos que implican tristeza. Para poner las cosas en perspectiva, ¿de qué es exactamente responsable el cerebro en este entorno particular? Absolutamente todo en su totalidad. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Desde la primera chispa hasta la última lágrima, el viaje es guiado y dirigido por una sinfonía de neuroquímicos y sistemas cerebrales que trabajan juntos para orquestar el viaje. El viaje está siendo guiado y dirigido por este fenómeno, que es responsable de su aparición. A medida que sus sentimientos por otra persona comienzan a desarrollarse, es posible que descubra que está pensando demasiado en ella y deseando poder pasar más y más tiempo con ella. Esta es una señal de que estás empezando a desarrollar sentimientos por ellos. A raíz de esto, queda claro que estás empezando a sentir algo por la persona en cuestión. El enamoramiento, también conocido generalmente como amor intenso, es el término que utilizan los psicólogos para describir la etapa inicial del amor que sigue al enamoramiento. El enamoramiento también se conoce comúnmente como amor intenso. Es posible que su nueva conexión parezca casi embriagadora y, cuando se trata del cerebro, esto no está lejos de la verdad. Existe la posibilidad de que esto ocurra. Los investigadores han descubierto que las personas que ahora experimentan sensaciones de enamoramiento tienen un mayor grado de actividad en la región tecmental ventral de su cerebro. Siempre que realiza actividades como ingerir un bocadillo sabroso, aliviar la sedo, en casos más graves, utilizar drogas de abuso, se activa la excitación del neumático ventral, VTA, que también se conoce como el centro de motivación y procesamiento de recompensas del cerebro. Está activo. Esto se debe a que el VTA es responsable de procesar las recompensas y proporcionar motivación. En la categoría de acciones que activan el VTA, estas actividades se enumeran como parte de la categoría. El neurotransmisor dopamina, comúnmente conocido como el neurotransmisor sentirse bien, se libera cuando se activa la activación. El neurotransmisor en cuestión es el responsable de indicarle al cerebro que adopte conductas antes de recibir la misma recompensa que recibió inicialmente. El amor, además de permitirte experimentar sensaciones de euforia, también hace que te sientas obligado a moverte en dirección a tu nuevo compañero debido al aumento de la actividad de la región del tronco ventral, VTA. Esto aumenta la probabilidad de que avance hacia su nuevo compañero. Durante este periodo inicial de la relación, puede resultar difícil determinar si su nuevo cónyuge ideal tiene algún defecto que usted considere indeseable. Debido a la influencia que el amor tiene en las regiones corticales superiores de tu cerebro, actualmente estás experimentando una nubosidad que es consecuencia de esta influencia. Se ha observado que la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la planificación y el razonamiento, tiene menos actividad en determinadas personas que acaban de enamorarse. Esta es la región del cerebro responsable de estas actividades. Cuando entablamos nuevas relaciones, tenemos tendencia a verlas a través de lentes color de rosa, lo cual no es algo que deba sorprendernos. Esto se debe a que la activación de esta región nos proporciona la capacidad de participar en el pensamiento crítico y desarrollar juicios. Aunque puede ser una montaña rusa de sentimientos poderosos y mucha actividad en el cerebro, esta primera etapa del amor normalmente solo dura unos pocos meses. Esto a pesar de que puede ser una montaña rusa de sentimientos. Se cree que la etapa posterior del amor, a la que a veces se hace referencia como apego o amor compasivo, dura más tiempo que la etapa de amor anterior. La transición a la etapa futura del amor es mucho más fácil una vez que se ha completado esta etapa del amor. En el proceso de desarrollar una amistad apasionada o una conexión romántica, la oxitocina y la vasopresina son dos hormonas que se reconoce que desempeñan un papel importante en el establecimiento de la relación. Es posible que a medida que avanza la relación, usted se sienta gradualmente más apegado a su cónyuge y más a gusto con él. Esto es algo que deberías esperar con ansias. Las hormonas responsables de transmitir confianza, sentimientos de apoyo social y conexión entre sí se conocen como hormonas del vínculo de pareja. Estas hormonas se liberan mientras una pareja se une a otra. Estas hormonas también desempeñan un papel en el desarrollo de las conexiones entre familiares y amigos, razón por la cual el amor romántico no es diferente de otros tipos de amor. En otras palabras, el amor romántico no se diferencia de otros tipos de amor. Son estas hormonas las responsables del desarrollo del amor romántico entre las personas. Otra razón por la que pasar tiempo con un ser querido puede resultar tan relajante emocionalmente es porque la oxitocina tiene la capacidad de inhibir la liberación de hormonas del estrés. Esta es una de las razones por las que pasar tiempo con un ser querido puede resultar tan útil. La oxitocina es responsable de controlar la liberación de hormonas relacionadas con las emociones de estrés. Durante las primeras etapas del amor, es posible que una conexión más profunda y una comprensión más genuina reemplacen la suspensión del juicio que ocurre durante estas etapas. En realidad, esto es algo que se puede lograr. Alternativamente, si sus lentes color rosa comienzan a perder su tinte, los problemas que están ocurriendo en su relación tienen el potencial de volverse más visibles. Somos capaces de establecer una conexión entre la angustia emocional que se asocia al fin de una relación y el cerebro, independientemente del motivo que llevó a la ruptura de la relación. Tras la conclusión de una relación romántica, se produce una estimulación de la corteza insular, que es una parte del cerebro responsable del procesamiento de los síntomas del dolor. Cuando te torces el tobillo, por ejemplo, esta región del cerebro es responsable de procesar el dolor tanto en un sentido físico como social. Por ejemplo, cuando experimentas sentimientos de rechazo, esta región del cerebro es responsable de procesar el dolor. Existe el riesgo de que, a medida que pasa el tiempo, se encuentre pensando o intentando ponerse en contacto con su cónyuge, a quien antes había perdido de vista. De la misma manera que un hambre o una sed intensas pueden resultar abrumadoras, es probable que la tentación de acercarse a otras personas pueda resultar abrumadora. Esto es por la misma razón. Cuando las personas que han experimentado angustia miran fotografías de su ex cónyuge, el área del tronco ventral, VTA, que es el centro de incentivos y recompensas responsable de los sentimientos de anhelo en las etapas iniciales de la relación, demuestra una vez más una mayor actividad. Esto se debe a que el VTA es responsable de motivar y recompensar al individuo. Esto se debe a que la región del cerebro conocida como área troncal ventral, VTA, es la que se encarga de proporcionar motivación y recompensa. A pesar de tus mejores intentos por calmarte, es probable que el eje del estrés, que es el mecanismo de alarma de tu cuerpo, sea active como resultado de este trastorno emocional. Esto hará que te sientas agitado e inquieto, a pesar de que estés haciendo este esfuerzo. Las regiones corticales superiores, responsables del razonamiento y del control de los impulsos, tienen la capacidad de poner fin a la señalización de sensaciones desagradables y antojos con el paso del tiempo. Esto se debe a que estas regiones se encargan de controlar los impulsos y el razonamiento. Esto se debe al hecho de que estas regiones son responsables de gestionar las emociones y los sistemas de razonamiento. Como estas regiones todavía están en proceso de desarrollarse y establecer conexiones durante la adolescencia, no debería sorprender que la melancolía que se experimenta por primera vez pueda ser especialmente intensa. Es posible disminuir la gravedad de esta reacción de estrés emocional participando en actividades como hacer ejercicio, pasar tiempo con amigos o incluso simplemente escuchar música que disfrute al mismo tiempo. Cuando participas en estas actividades, que también pueden llevarte a sentirte alegre, se puede liberar dopamina, el neurotransmisor que se encarga de hacerte sentir feliz. Esto también puede hacerte sentir feliz. La mayoría de las personas son capaces de recuperarse y desarrollarse incluso en los casos más graves de angustia, siempre que se les dé la oportunidad de hacerlo y se les apoye para hacerlo. Esto es cierto incluso si la angustia es particularmente devastadora. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.